Acá no más, gato. Un 4. Quiero verla en el show. Vamos acá. Es como un gato. Cayó gente dobles, eh. Dale. Pesadilla. Vamos por donde siempre caemos. Izquierda. Escucho, vas acá arriba. Sí, sí, sí. Izquierda, sí, izquierda. Lo escuché, está detrás de un árbol de estos. Lo escuché, guacho. Está ahí, eh. No lo veo. Sí, sí, está, está. Vi una moto acá, pero está. Lo veo, lo veo. Por ahí creo, por ahí. Ah, se fueron por la casa, se fueron por la casa. No, no, está acá. Ahí. No tengo mira de la vila, el perió, boludo. ¿Tocado? Tocado, tocado, tocado. Hay otro más. Bueno, bueno, queda uno, queda uno, queda uno. Acá, ya, ya. Acá, ya, 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 ya. Acá, ya, ya, ya. Un equipo menos. Quiero verla en el show. Ojo. Mato. Ojo. Hay gente muriendo acá así que le pudimos agarrar ¿Qué está en el techo, no? Afuera Six, afuera Izquierda, izquierda Six, acá Six, izquierda ¡Paso por afuera! ¡Paso por afuera! ¡Paso por afuera! ¡Paso por afuera! ¡Por afuera! ¡Sosotros venimos! Sí Uno tumbado Va otro ¡Acá, acá, acá! ¡Sup! ¡Paso por afuera! ¡Qué hijo de remedio, boludo! Hay que haberle ruchado ¡Está recargando, boludo! Acá por la izquierda, gato Sí lo vi Creo que queda ese equipo nomás, gato No, queda el doble para mí Ah, gracias por la bengala, amigo ¿Tiene la bengala? Sí Bueno, loco, vamos, eh Uy, Bey, ¿cómo te sentís jugando hoy? ¿Estás mejor que el otro día? Sí Fue pura mala suerte el otro día Nosotros te dijimos Todos tenemos días malos en PUC Hay que... Hay que saber Aceptarlos y nada Seguir adelante uno en la vida Tiene muchos momentos buenos y altibajos Y ya tú sabes, baby Pero cuando ya te enojas, te enojas Vamos a esperar a que cierre la zona La zona mi cabezona Va, ¿estás cerca sos? Sí, lo escuché ¿Como para sos? Y bueno, vamos, si quieren pelear Claro, vamos Bueno, vos avio o vos disparás Marky, Marky, wey Adiós Voy a la derecha Veo el cash ¿Qué decís gato? ¿Lo salvan? ¡Acá sub! ¡Conmigo! Conmigo Conmigo, conmigo Lo escuché, perro No sé dónde está Venía... Venía arrullándonos despacito Sí, lo veo Atrás de la piedra ¡Ay, vaya! Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos Guarda, lo he visto, atrás de la piedra Buena, buena Peleen, peleen Yo tengo tiempo para que me río, vale ¿Estás muerto? ¿Falta uno? No sé, hijo, quedan dos No, ahora dice seguro Se mueve para el árbol ¿No ahumó? No, 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 no Sí Mira el cereco Hala mierda Ahora entiendo por qué No, sup No, sup No, sup No, sup No, sup Perí rápido, perí rápido Chocame el blindado de atrás Lo podemos mover acá ¿Con qué te lo choco? El auto rápido Hay un auto ¿Dónde está el auto? Ah, pero lo compré, lo compré ¡Si! Oh, vamo, vamo, eh No, pero mira dónde va a caer Si niña le va a caer Caer es justo una piedra, amigo Dale Tiene que poner una inteligencia, boludo Madre mía, loco A ver Yo voto por... Yo sé que estaría rotísimo Pero estaría bueno que el personaje tenga una animación Que corre O sea, ¿vieron ese coso que tiene arriba? Lo corre y sale Y para volver a entrar Al vehículo Tiene que moverse y cerrarlo Cosa que no se esté tan roto que te metes al toque, ¿entendés? Y uno puede disparar el blindado Bueno, en ese caso tiene que ser lo mismo con las puertas de todos los autos, gancho Bueno, pero blindado es que... Uy, hijo de mil Veo a gente acá al frente Marcado Ah, bueno Ya me estaba apuntando, boludo Creo que nos vio blindado No se están apuntando Si, si, si Están ahí ¡Paro! Ahí hizo... ¡Alright! Si, si Seguimos adentro Ellos no Mi fracaso sigue Vi un humo Hijo de mil Ok, peor humo Hay uno acá izquierdo, gato Hay uno Me cruzó a la izquierda, me idea yo dispara allá No, vine para acá Si Hola, Lupe Lo veo en verde Ahí Árbol Por la zona Me va a cagar Me va a cagar Guarda a tu derecha, contra el arco Me va a pegar Ojo por acá, que van a asomarse acá Tenemos que mudarnos con el blindado Uy, encima están en zona No hay Guardame, que tenemos un blindado Vamos con los blindados Sub, dale Vamos a las piedras, tengo unas piedras ahí donde está Gaby Viní Yo estoy bien acá Y a rojo, gato Vamos a montar los chabones esos Tren Hay unas piedras ahí para protegernos Los veo allá A la derecha gato Dos ochenta Dos ochenta atrás la piedra Acá no me hagas gato Un cuatro Un cuatro Ah Está a la derecha gato Buena baby Está detrás de la piedra, cuidado, Bai Ay, me hizo que barco Cuidado Cuidado, cuidado Amatalo, amatalo Cuidado,urecha de la piedra Muertos todos Guarda los de abajo, son tres Me quedan tres, gato Pa' aquí, curate Pa' aquí, curate Lo tumbaste, gato El de la piedra Ahora sí puede mirar, va a ver Estarrollea ¡Buena! Vaquea, vaquea Perdón Está en el medio del otro, está entre el medio de todo Ok Creo que lo has visto, estoy derecho un poquito ¿Lo mato? ¡Sube, sube, sube! ¡Lo mato el amigo! ¿Vamos a ver, Gaby? ¡Has tocado, Gaby! ¡Agua! ¡Has tocado, gato! ¡Has tocado! ¡Y otro! ¿Va a tirar otra? ¡Has tocado, sí! ¡No, no! De pronto ¡Has tocado, el tanque! Solo de cobertura, ya ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Polletos pa' los pibes! ¡Sí, señor, papá! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Suscríbete al canal!